I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry No, mira que alguien hacía Ditz de Cristo Amigas, te lo quiero subir a mi Instagram Ya me tenia intimidad Yo a veces subo cosas a mi Instagram Las subo para trolear Pero no piensas eso, ¿entendés? O sea, subo esto y yo no soy católico Pero lo subo porque me da risa, ¿entendés? Porque me da risa el hecho de que una persona random Que no me conozca Vea eso y piense ¿Todo eres católico? Y subo un coso de Jesús así, ¿entendés? Me da risa, boludo, qué sé yo El 80% de mis historias la subo para trolear Una cosa que me da mucha risa ¿Vieron que yo subí una foto fumando el porro esta? Primero que nada, fotaza, mal Amigo, la cantidad de mensajes mandaron los pibes ¡No! ¿Por qué tuviste que subir esa foto? ¡No! Y hay gente que me decía ¿Por qué subí? ¿Por qué fumás porro? Yo lo había dejado Pero ahora que vos fumás porro No sé si seguir fumando o no Amigo, mancó un toque, boludo Es mi vida, boludo Yo si quiero tomar esteroide, tomo esteroide Si quiero fumar porro, fumo porro Si quiero tomar cocaína Tomo cocaína en mi vida Y hago lo que se me cante, no de huevo No porque lo haga yo Lo tenés que hacer vos Yo las cosas que sí te voy a influenciar Las cosas buenas es Anda a entrenar Ponete a laburar Ponete a reflexionar sobre tu vida No seas tan moldeable, amigo Tan moldeable, boludo ¿Qué sé yo? Ves a un chabón fumando porro, boludo ¡Ay! ¿Por qué? Amigo, aparte me lo ponían en mayúsculas, eh Tipo ¿Por qué tuviste que subir esa foto? ¡¿Por qué?! Así También hay gente que la pasa re mal Yo lo entiendo Yo también la he pasado re mal La sigo pasando mal Yo creo que todas las personas tenemos luchas internas Porque la vida es atravesar luchas internas Todo el tiempo, constantemente Por eso siempre cuando me ponen un comentario Así sea malo, bueno, raro Que vos te pones a reflexionar y pensás ¿Cómo puede poner este comentario? Y digo No Puede que no sea un tarado Capaz que la pasa mal, amigo Capaz que poste la pasa mal Pero tampoco es mi deber ser su superhéroe, amigo Yo no soy Spiderman Yo no soy Batman Yo soy un ser humano Que tiene sus hábitos malos Y tiene sus hábitos saludables No soy Jesucristo Todos tenemos nuestras cosas malas Y nuestras cosas buenas ¡Ojo! Hay cosas malas que vos pensás que son malas Pero para mí son buenas Para mí fumar porro A mí no me molesta porque es mi vida Yo fumo porro Pero para vos Quizás es malo Cada quien vive su vida a su manera Vivan su vida como la quieren vivir ustedes Si ustedes no quieren fumar porro No fumen porro Hagan lo que ustedes quieren hacer En este momento Porque este es el único momento Que van a tener Cada minuto no vuelve Hoy tenés 20 Mañana tenés 21 Pasado tenés 22 Pero te quiero decir algo No volvés más a tener 21 20, 19, 18, 17 Nunca más volvés a tener esa edad Esos momentos no vuelven Disfrutá tu vida Como vos la querés disfrutar En este momento Eso es lo que yo estuve Reflexionando en este último tiempo Tuve mucho estrés En estos últimos meses Por muchas cosas que me estaban pasando No solamente tenía mucho estrés Por todas las cosas que me estaban pasando Que la vida me da cachetada 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 Sino que yo soy una persona Que le gusta hacer muchas cosas Yo tengo muchos proyectos Que ustedes no lo saben Y dije Fua amigo ¿Vale la pena hacer tantas cosas? Si no estoy disfrutando nada No estoy disfrutando de la hora Entonces dije A la mierda todo Pum Cancelé todo No cancelé todos los proyectos Pero así como que Agarré uno Y los otros Los puse como En pausa Y dije Tengo 23 Quizás que me muero mañana ¿Para qué mierda voy a hacer tantas cosas? Si capaz me muero mañana Voy a hacer una cosa Y voy a disfrutar del presente Prefiero ganar menos Pero disfrutar más He tomado muchas decisiones En mi vida Yo a veces me comprometo Con cosas que después No las quiero hacer Pero lo hago Porque yo soy una persona De que Por ejemplo Viene un amigo Y me dice Te necesito No sé El 10 de diciembre acá Para que hagas tal cosa Y yo soy tan bueno Que no tengo ganas de hacerlo Y lo hago igual Y me cargo con esas cosas Y me comprometo al pedo Porque después me genera Un estrés de la puta madre Y digo ¿Para qué mierda me comprometo Con cosas Que no puedo hacer? ¿Entendés? Y eso me genera mucho estrés Y un montón de cosas Entonces ahora dije Me chupa toda la pija Voy a hacer lo que a mí me gusta hacer Adiós que yo estoy tratando Con el psicólogo Que yo no sé decir que no ¿Entendés? Hoy en día no Pero me ha pasado en su momento Que viene un amigo Y me dice Che no me prestás 100 lucas Y es un amigo ¿Viste? Entonces digo Bueno Me lo vas a devolver Pum 100 lucas No te la vuelve nunca más Y tenés que estar atrás de él Che amigo ¿Qué onda? Pum Y ya decía Bueno Me la vuelve nunca más Perdí un amigo por 100 lucas Me pasó algo parecido Con un amigo de toda la vida En el momento que tuvo La oportunidad que lo había De apuñalar Porque literalmente Nunca lo sabés También me han traicionado Un montón amigo Yo he confiado en un chavo De muchos amigos Donde esas personas No tenían rumbo en su vida Yo les enseñé Todo lo que sé Y hoy en día Hablaron mal de mí Con un montón de gente Me robaron todas las cosas Todas las cosas Que yo les enseñé Las replican por ellos mismos Diciendo que ellos mismos La crearon Me han pasado amigo Así me han pasado Un montón de cosas Amigo ¿Entendés? Si te considero un amigo Voy a dar todo Para que te haya bien Tuve un amigo Literalmente El chabón estaba perdido Mal en la vida Vivía con la mamá Y yo le dije Amigo ¿Por qué no te pones A vender cosas En el mercado libre? Y lo puso a hacer Y empezó a ganar plata Hacé esto Hacé esto Hacé esto Empezó a ganar plata 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 Después me clavó Un puñal de la puta madre Pero lo que les quiero decir Es que tampoco tengan Tantos amigos Lo yo contaba Cuando era chico Querés ser amigo De todo el mundo Querés que todo el mundo Sea tu amigo Querés caer re bien A todo el mundo Si le caes mal A una persona Te hacés la cabeza No sé Tenía 17 años Y era amigo De todo el colegio Pero amigo Después no sé Te pones a hacer Lo que vos te gusta Que es hacer videos Te bardean Te insultan Que esto Que lo otro No son amigos Son conocidos La palabra amigo Hoy en día Está muy fácil Le decís amigo cualquiera Hoy en día Es como el te amo Hoy en día se dicen Te amo cualquier persona Conocés a una persona Dos veces Amigo No sos mi amigo Te puedo decir amigo Como yo digo amigo Todo el tiempo No mirá este video amigo Pero no sos mi amigo Un amigo es el amigo Que está en las malas Sobre todo en las malas En que vos le contás cosas malas Y ese chabón te escucha Y que ese chabón que te escucha También te cuenta sus cosas malas Y vos lo escuchás Y se dan consejos Se motivan Ese es un amigo Yo soy una persona Que si no te conozco personalmente Soy divertido Y me pasa de que Me encuentro con un seguidor Claro El seguidor me ve en los videos Me ve en los streams Me ve como un hermano mayor Como un amigo Y yo amigo Yo si no te conozco Yo soy divertido Me viene una persona Me quiere abrazar Me quiere tocar Y a mi me recuesta ¿Entendés? Y yo igual Pongo obviamente No es que lo rechazo Pero pongo la mejor De las caras posibles Y obviamente Si me dice quien es Porque me han pasado Che yo soy un chabón Que está siempre en los streams Cuando me dice Que es un seguidor de verdad Ahí si Este es un capo ¿Entendés? Pero que se yo No es que soy tímido Soy respetuoso Que se yo Yo si no te conozco No voy a flyar confianza ¿Entendés? No voy a tirar un chiste No te voy a abrazar Si no te conozco No, no soy así Oigo a la gente confianzuda Yo también La gente que Flya confianza amigo Tipo ya me cae mal Ya si flyas confianza Me cae mal Me pasó mil veces amigo A mi me gusta Cuando la persona Me viene de frente Va despacio Ponele Como la relación Que tengo con Bruno Que fue super despacio Super casual Que la confianza Se fue creando de a poco Y de a poquito Esas son las relaciones Que duran ¿Vos cómo te describís? Es muy difícil Describirse a uno mismo Yo soy una persona En constante aprendizaje Me fijo mucho En mis errores Para no volverlos a cometer Digo Fue algo acá Cometí un error Siempre Estoy todo el tiempo ahí Pum 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 Soy una persona Que pienso mucho Observo mucho Soy una persona muy callada Fuera de cámara Soy una persona callada Y me gusta observar Me gusta observar mi entorno Me gusta cómo Cómo se mueven las personas Cómo hablan Qué hacen Pero yo soy una persona callada Respetuosa Y observadora Por así decirlo Yo cuando prendo la cámara Saco un lado De mi personalidad Pero soy ese Soy ese Pero obviamente Hay cosas de mi personalidad Que no saco Obviamente La persona que quiera hablar conmigo Si yo tengo ganas de hablar Sí voy a hablar Y voy a ser carismático ¿Entendés? Pero yo no voy a ir A entrar a un lugar Y hablar con todo el mundo Amigo Consejos para vivir solo Y ser autosuficiente Vivir solo está bueno Pero te destruye el mental Amigo Los pensamientos Cada vez son más fuertes No parás de pensar No te sentís solo Por más que invites a tus amigos Por más que estés con tu familia Estás solo con vos mismo Y si estás mal Con vos mismo Te vas a autodestruir Amigo Te vas a autodestruir Lo digo yo Que yo me fui a los 19 años Y te juro que la pasé re mal Amigo La pasé re mal O sea La pasé mal y bien a la vez ¿Entendés? ¿Cómo sos cuando estás triste? Y quiero estar solo Es una relación de amor-odio estar triste ¿Por qué? Porque cuando estoy triste Quiero estar solo Pero si estoy solo Me autodestruyo ¿Y qué pasa? Últimamente al estar con Millie No estoy solo Entonces es como que Prefiero estar con ella ¿Entendés? Millie te voy a llorar Infinitas veces Yo lloro mucho Amigo Bueno como hablé el otro día Hay un tiktok que dice No dejes que una mujer O la chica que te gusta Te ve a llorar Porque te va a dejar Y va a parecer que sos débil No El hombre de verdad llora Los hombres lloran El hombre que no llora Tiene una represión de emociones Tipo se reprime Un montón de emociones El hombre fuerte Es el que llora Se supera Y sigue adelante El que retiene el llanto No es un hombre fuerte Es un tarado Amigo Yo trato de no llorar Para no llamar la atención Yo también lo hacía Yo cuando era chico Y vivía con mi viejo Lloraba en la ducha Plendía la ducha Y lloraba ahí Porque no me gustaba Que me vean llorar O sea Hay gente que querés Que te vean llorar Y gente que no querés Que te vean llorar ¿Entendés? Yo sé que con Millie Puedo llorar delante de ella Y ella me va a ayudar ¿Entendés? Prefiero que no me vean llorar Porque si no Te tratan como si ellos Tuvieran cierto poder sobre vos Y eso porque lloraste Enfrente de la persona equivocada Vos cuando lloras Con la persona equivocada Sentís eso Vos cuando lloras Con la persona de verdad Que es una persona madura Emocionalmente No te sentís así A veces me sentí así Con mi ex Y al final fue a la ducha de p*** Le encantaba verme llorar Pero la querías tanto Y qué sé yo Las parejas de hoy en día Hay mucha toxicidad Por lo que veo Mucho control Sobre la otra pareja Muchas inseguridades Pero sobre todo Orgullo Hay mucho orgullo Y mucha infiliidad Como que es muy vacío El amor de ahora Yo se lo dije siempre El día que tenga novia Va a ser la única novia Que yo tenga Porque esa novia Que voy a tener Va a ser la madre De mis hijos La única novia que voy a tener Yo me hago un consejo Para dejar de procrastinar Las cosas por miedo El miedo Es ese miedo De no querer salir De tu zona de confort Y siempre que salga De tu zona de confort Vas a crecer Vos pensá esto No sé cuántos años Tienes ahorita Tienes 20 Cuando tengas 60 años No tenés que llegar A los 60 años Con esa duda en tu cabeza Que diga Qué hubiese pasado Si lo hubiese intentado Qué es lo peor Que te puede pasar Amigo Llegar a esa edad Donde no lo podés hacer Porque ya estás grande Y tenés la duda De qué hubiese pasado Si lo hubiese intentado Ahora que tenés la edad Intentalo Y tenés todo para hacerlo Todos los requisitos Para intentarlo Intentalo amigo Lo peor que puede pasar Es que te salga mal Y si te sale mal ¿Qué pasó? Nada Es mejor decir Bueno por lo menos lo intenté Siempre que tengas miedo Velo como una oportunidad Para crecer Entonces vos siempre Que tengas miedo en el pecho Y lo hagas Sabés Que vas a crecer un montón Porque estás superando El miedo Y siempre que si superas el miedo Y sales de la zona de confort Creces como persona Si mi pareja se enoja demasiado Por sus inseguridades Sin que yo haga nada ¿Qué puedo hacer yo? ¿Es mi culpa? Siempre me quedo pensando lo mismo Y a veces me agobio Es normal que tu pareja Tenga inseguridades Como es normal que vos también Tengas inseguridades Cada persona tiene inseguridades Lo que no es normal Es que tu pareja Se enoja Por sus propias inseguridades Vos ahí lo que tenés que hacer Es apoyarla Y escucharla Nada más Porque hay personas Que son autodestructivas Bueno yo tengo una inseguridad Sé que la tengo Me enojo Y son personas autodestructivas Esas personas autodestructivas Pueden destruir a su alrededor También esas personas Y lo mejor que podés hacer Es escucharla Y apoyarla Yo te puedo decir No mirá Sos autodestructiva Tenés que dejar de ser así No lo va a dejar de ser Hasta que la persona No se dé cuenta de eso Y no lo quiera mejorar No lo va a mejorar nunca ¿Entendés? Como mucho recomendarle Pero jamás pelearle Ni esas cosas Ni tampoco como Vos tenés que hacer esto No tampoco Eso te va a odiar Si le decís eso Vos tenés que escuchar Y apoyar Y que sienta Que tiene un compañero al lado Las relaciones son Compañía No es una novia O un novio Que solamente cogen Son compañeros Compañía de vida Significa que te va a acompañar Al resto de tu vida Supuestamente Y tome una pregunta ¿Qué hago si la chica Con la que quiero todo Ella quiere todo Pero los viejos De ella no me aceptan Y es muy difícil amigo Porque ya cuando son menores Es difícil Porque siempre va a recaer En los padres ¿Entendés? Pueden optar por Que tu pareja Lo hable con sus viejos De verdad Me gusta mucho No sé Ramón Y que lo hable seriamente Te presente Ante la familia Para que vean Que no seas un Adicto de mierda Que no tengas futuro Y que los padres Se puedan sentir Con confianza De que la persona Que está al lado De su hija Es una persona Con buenos valores ¿Entendés? Yo voy a querer Que mi hija Esté con una persona Que tenga valores Que la respete Que la quiera Que sepa lo que va a ser En el futuro ¿Entendés? No puede estar Con cualquiera mi hija Yo creo que la protegen A la hija De que capaz Vos seas un pelotudo Vos tenés que demostrarle A la familia Que no sos un pelotudo Corta ¿Cómo dejo de ser un pelotudo? Teniendo buenos valores Respeto Hacia la otra persona No quieran ser Esas personas Que quieran tener La razón en todo Personas que están Dispuestas a escuchar Si yo tengo un punto Diferente al tuyo Respetalo Que se yo Son muchas cosas ¿Te das cuenta Quien es un pelotudo Y quien no es un pelotudo? ¿Consideras que alejarte De la persona que te hace mal O son pelotudas Te hace mejor? Si, si Totalmente Alejarse de las personas Que no te suman Es la mejor decisión Que podés tomar Es la mejor decisión Que podés tomar Yo me alejé Millones de personas Que no me aportan Y decís ¿Por qué mierda Me sigo juntando Si no me aporta nada? Si es un pelotudo O no es pelotudo ¿Entendés? Siempre ponete como prioridad Vos y tu salud Y tu salud mental Y tu paz El famoso mejor solo Que mal acompañado Totalmente amigo Y si no se puede olvidar A una persona A la persona No la vas a olvidar nunca Porque siempre vas a tener Los recuerdos ahí latentes Lo que si podés hacer Es superar a la persona Cuando se te muere Un familiar O un amigo A la persona No la olvidás La superaste Y no deberías Querer olvidar a ninguna persona Porque todas las personas Que pasaron por tu vida Pasaron por algo Y te dejaron una enseñanza Sea buena o mala Es más No hay enseñanza mala Siempre hay enseñanza buena Porque todas las enseñanzas Son positivas No quieras olvidar a ninguna persona Es como negar tu pasado Vos no podés negar tu pasado Tu pasado lo viviste Y fueron las decisiones Que tomaste En ese momento ¿Entendés? Esas cosas que atravesaste Te transformaron En la persona que sos hoy Pero siempre Tenés que apuntar A la persona que querés ser Hoy sos esta persona Pero yo quiero llegar A ser esta persona ¿Estoy haciendo todo Para llegar a ser esa persona? Si lo estás haciendo Ya está Si vos la cagaste con alguien ¿Cómo no te vas a arrepentir? Y habría que ver el contexto Pero Todas las personas Tenemos errores No significa que sos una mala persona Quizás cagaste una relación Quizás de esa relación Cagaste Hoy en día te arrepentís Y mejoraste Y no lo haces En tus relaciones futuras Para mí no sirve para nada El arrepentimiento El arrepentimiento Genera ansiedad Y genera mucha nostalgia Y querer vivir en el pasado Y lo peor que podés hacer Es vivir en el pasado O vivir en el futuro Eso genera ansiedad O depresión Entonces lo mejor Que podés vivir Es el presente ¿Cuánta inversión Necesitas para irte de casa? Yo soy vos Nico Me quedo en tu casa Hasta que tu viejo Te pueda mantener Y ahorrar lo máximo posible Porque yo me fui de mi casa Porque era una necesidad Irme de mi casa Porque quería hacer contenido En mi casa no podía Porque molestaba Pero si a mi viejo No le molestase Que yo creara contenido ahí Y me sentía cómodo Tenía una habitación propia Me hubiese quedado en mi casa Y toda la plata que hubiese ganado Que yo la gastaba en alquiler Y todas esas cosas Lo hubiese ahorrado Y capaz Hubiese hecho otras cosas ¿Entendés? Si podés holdear La de quedarte con tus viejos Que te mantengan ellos Y aportes en algunas ciertas cosas Como en la factura de luz La de gas En comida Pero no pagues un alquiler Y todas esas cosas Y puedas hacer lo que te guste En tu casa Holdearlo Pero si te querés ir Porque te querés expandir Te podés ir cuando vos quieras Pero es al pedo Irte de tu casa Lo más pronto posible Porque hay muchas personas Que dicen No me quiero ir a vivir solo Me quiero ir a vivir solo No veo la hora de irme a vivir solo Amigo Cuando te vayas a vivir solo Vas a llorar Por esos días Donde vivías con tu familia Donde te levantabas Y tu mamá te decía A comer Y vos ibas Y tu mamá Te decía Poner la mesa Y te engañó Porque no estaba la comida Sino que quería que ponga la mesa Vas a extrañar Estar desnoche Donde te peleás con tu familia Porque vos querías jugar a la play Y te querías que duermas Lo vas a extrañar Entonces no quieras quemar etapas Amigo Ya como me encantaría Volver a despertarme Y estar ahí No lo tengo más Ahora tengo 23 años Y tengo que hacer un montón de cosas Disfrutar al máximo que puedas Cuando te tengas que ir Te vas Soy Team Sangre Cheque, teto Pero grande Soy Team Sangre Cheque, teto